Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta entrega, el cuarto vídeo de Reaccionando al setup de los suscriptores. Antes que nada, nuevamente, permitidme, aunque sea pesado, que os agradezca la enorme participación que ha tenido esta serie de vídeos. De verdad, os lo digo con el corazón encogido, que no me esperaba tanto, 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 porque estas cosas gustan, ¿no? Hay que variar en el canal estas cosillas, ya se me van ocurriendo cosillas nuevas que iremos viendo, ¿eh? Si me da tiempo, porque ahora, ahora, ahora empezamos la campaña recogida, ya, 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 ya prácticamente. De recogida de aceitunas, no recogida de hardware. Y bueno, muchas gracias, y bueno, os comento que va a ser esta la cuarta y última entrega por ahora de esta serie de vídeos. Y aquí os traigo otra batería, otra batería de participantes. Así que venga, como diría Kels, sin más dilatación, vamos a darle al asunto. Para esta última entrega, para esta cuarta entrega, tenemos a siete participantes, así que vamos a ir viendo por orden de llegada. El primero es Roberto Lorite, Roberto Lorite, que me ha mandado aquí un setup que a mí realmente... Debo decir que se me cae la baba, se me cae la baba totalmente. Tres monitores, mi sueño, mi sueño, esta noche no duermo. Esta noche no duermo, madre mía. Yo tengo dos monitores ahí atrás cuando hago directos al Lino y todo eso, pero se me quedan cortos porque no nos pongo bese. Por ejemplo, de la izquierda pongo bese, en el centro me pongo yo y en la derecha podría poner los comentarios de Twitch o de YouTube si estoy haciendo el directo en YouTube. Y estoy viendo aquí que es una cosa que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver la descripción. La descripción nos dice, nos dice el amigo Roberto que me ha mandado, bueno, la tenemos aquí, Arlinux, que un Intel i5 8600, una NVIDIA G4 GTX 1660 Super y tiene 32 GB de RAM. Creo leer por aquí, así ya veis el NeoFitch. Bueno, no me han mandado descripción escrita de los componentes, así que vamos a ver aquí que son tres monitores. Vemos algunos mandos de videojuegos, vemos un router con cuatro antenas, vemos un teclado auténticamente maravilloso, mecánico, con un ratón, una barra de sonido, un micrófono sur SM58, lo reconocería de aquí al fin del mundo. Y veo ahí detrás, detrás de los monitores de la derecha, una moto, una interfaz de audio USB, Moto M2, porque es la que tengo ya ahí puesta ahora mismo. Eso me ha gustado, ese detalle me ha gustado. El Sur SM58 de la Moto M2 me ha encantado. Y también vemos ahí en el monitor central la captura de NeoFitch con ARS, vemos la Logitech WESCAN C920, puede ser el aro de luz que estoy deseando y nunca me lo compro. El ratoncito en vertical y un dibujico, un dibujico que espero que sea de los niños de Roberto. Porque si es suyo, dibuja como... Supongo, supongo que será de los niños de Roberto. Me encanta, Roberto, Roberto. Y tienes además la alfombrilla negra muy parecida a la mía para el teclado y para el ratón. Oye, ahí eso es como si estuvieras en una nave espacial, ¿no? Pilotando en la nave espacial. Ahí se ve el ojo del cocodrilo, parece el ojo de Sauron, parece una serpiente o un cocodrilo. Pero, oye, está muy resultón. Y sobre todo la Moto M2 y el micrófono S-SURES M58 y los auriculares también, por supuesto. Este hombre entiende el sonido. Gracias, Roberto. Muchas gracias por participar. Y bueno, por supuesto, le doy un aprobado al SATA, claro que sí. Yo, temas de audio, me pirra, me pirra. Bueno, segundo participante de hoy, el amigo Oliver. Benji, Oliver, lo mago de Nualon. Bueno, vamos a poner aquí el amigo Oliver. A ver qué pongo, qué pongo, qué pongo. Madre mía. Bueno, aquí está, aquí está el setup del amigo Oliver. Vemos un setup también. Vemos una tarjeta de audio aquí debajo del monitor, debajo del soporte del monitor, con dos altavoces creative, el teclado Logitech. Vemos que es zurdo, porque tiene el ratón a la izquierda, si no, no lo tenía a la izquierda, porque sería una... Y una interfaz de audio es que no adivino ver la marca, pero seguramente vamos a leerla aquí en la descripción. Nos dice, buenas noches, Yoyo. Cuando me mandó el mensaje era noche. Disculpa el retraso, pero tengo mi nuevo PC en garantía. Por dos veces me dejó de dar señal el vídeo. No daba señales. Está muerto. No daba señales. Hazme una señal. Hazme una señal. Y de momento no dan con el fallo. Así, pues, igualmente te pasan unas fotos, aunque estoy usando totalmente el PC que tenía en la sala conectado a la TV y ahora mismo está con Windows. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Por si da grima a la foto, hombre, no, no, yo también uso Windows 11 y Windows 10. No, 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 no pasa nada. Aún así te dejo la descripción de mis detalles, los características y las características de mi torre nueva. Una placa base Asus Prime B760 ACMS, que es la que tiene en reparación. Procesador Intel i5-13400, yo tengo el 12400, ya vas por encima mía. El RAM D6 Gigas Keystone DDR5-5200, de momento, hombre, eso pide 32. Eso pide 32 GB, amigo, Oliver, 32 GB. Unidad M.2 Western Blacks 7770-500 GB. Otra SSD Keystone de 400, SSD Keystone de 120 GB. Unidad SSD, otra de Keystone 400-240 GB. Madre mía, 500, 120 GB y 240 GB. Un disco duro de los duro, Segeid de 2 TB. Interfaz M-Audio Air 192.6. Ahí está, la M-Audio Air. Ahí está, ahí está. No la había visto nunca. Y bueno, así conocía la marca M-Audio, pero nunca la había visto. Los monitores son Behringer Truss B2031A. Los que los quité de la mesa por espacio y por consumo. Los conecto solo cuando necesito altavoces. Cuando los necesito. Los altavoces son unos Creative T100, que son parientes del Terminator T1000. Son unos sobrinos. La guitarra Aria Pro 2. Aria. No, 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 no entiendo de guitarra. No entiendo de guitarra. Sistema operativo Geniolinos con Kachios. AR con KD. Kachios. Kachi. Kachios. Kachi. Kachi. AR con KD. En cuanto me devuelvan el equipo, te paso a captura de pantalla y ya decides si publicarlo ahora o en otro momento. Ya sería en otro momento porque ya vamos a cerrar esta cuarta parte, Oliver. Mi humilde intención es participar para que tenga más contenido en tu canal. Saludos desde Tenerife. Sí, señor. Tenerife, la Isla Canaria es afortunada. Vamos a ver aquí los monitores que me comenta que no ha salido por tener el PC en mantenimiento. Ay, madre mía. Esto se ve a ti un colorcillo ahí como anaranjado, anaranjado como la película de Apocalypse Now. Me encanta el olor a napán por la mañana. Bueno, monitores, buenos monitores. Me han hablado de esos monitores. Y tenemos aquí la guitarra. La guitarra Aria esa. Hostia, la guitarra está sentada. Te está quitando la silla. Yo, de guitarras, yo sé tocar una guitarra, pero para cambiarla de sitio. Tac, tac. Pues nada, hombre, se ve tope, tope, flama, tope, flama. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprobado y ojalá, 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 ojalá se te arregle pronto el PC tope, flama, tope, flama y te lo devuelvan, que es lo que realmente te hace falta. El de la moto te saluda, amigo Oliver, porque sabe que a ti te gusta la moto también, aparte de la guitarra. Vamos con el tercero, un máster, un máster. El tercero, no sé qué decir, no sé qué decir. Yo me morí ahora mismo ahí, era el tío más feliz del mundo. Y ves, Oliver, que también tiene guitarra como tú. Este es el amigo José GDF, que también ha estado conmigo en las charlas, ha estado en podcast. El amigo José GDF, autor del grupo de Telegram de Home Estudio Libre, para gente que hace música con software libre. ¡Oh, my God! José GDF, hola, José. Está muy perdido, muy perdido últimamente, José, José. Vamos a ver qué nos cuenta José, ¿ok? Y ahora ya vamos viendo cositas. Dice que el ordenador es un Slimbo AMD One, que ya conozco. Exacto, ahí está, ahí está el mío. Allí se ve el mío. Slimbo AMD Ryzen 7 4800H, el mismo que tengo yo. El teclado en Samsung Play Masi Ratón Logitech M170. La interfaz de audio, la Yamaha G06, que también la tengo yo. Está allí, allí. Y la Beringer Euphoria, que no necesita... Beringer Euphoria 404 HD, que no necesita presentación. ¿Por qué? Porque esa Beringer Euphoria que tiene ahí al lado del router, al lado de la guitarra a la derecha, al lado del micrófono, se la vendí yo. Baratica, porque mi amigo José GDF, no es un amigo, está peloncho como yo. Y bueno, los pelonchos, si no nos apoyamos los pelonchos entre nosotros, eso es... Nah, yo la usé tres veces, se la digo prácticamente no. Bueno, José, te ha ido la Beringer, te ha ido fantástica de la muerte, ¿a que sí? Dilo, dilo, dilo. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Controladores MIDI Emu X-Board de 49 teclas y la Beringer X-Touch-On. Los controladores MIDI, que son esos que yo no entiendo controladores, pero bueno, sirven para controlar. De ahí su nombre, controladores. Los monitores principales de audio son unos Yamaha HS05, monitores secundarios, unos altavozos de coches pasivos JVC. Para quien no lo sepa, JVC, las siglas de esa compañía, JVC, significan Japan Victor Company. Aquí yo estoy para enseñar las cosas también. Montado en una caja que me hice yo mismo en un taller, hostia. A mí los Yamaha HS5 me encantan y estuve a punto de comprarlo. Como el anuncio del champú, yo uso HS, 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 HS5. Estuve a punto de comprar muchas veces los HS, los HS, que no me sale, los HS5. Y al final no me los compré. Auriculares Audio-Técnica ATH, otra vez con la H, ATH-M40X. Yo tengo los M50X, que fueron los primeros auriculares que me los compré, serio. Los tengo arriba colgados en el, donde se cuelga la ropa. ¿Cómo se llama? En el armario, en el armario, junto a las camisas. Allí ya tengo una percha colgados los auriculares. Y unos económicos Sony MDR-V150, que son los que usaré en breves momentos. Monitores, dice que monitores de PC, un LG 768 y un Philips de 1080. Procedador de efecto de guitarra Zoom G1Z4. Guitarra eléctrica, Square, Bullet, Strat y Wasburn WR-150. Guitarra acústica, una Fender. Fender. Uy, yo en nombre de guitarras. Y me dice algo más. Se me olvidaba decirlo. La Behringer es la interfaz que uso para grabar en Ardur. Y estoy usando la G06 para conectar cosas y monitorizar. Tengo las dos en marcha a la vez. Si te fijas, serán conectadas por dos cables jack negros. Evidentemente, el amigo José GDF. Hola a todos, soy José GDF. El amigo José GDF usa software libre. Antiguamente usaba Ardur. No sé si se ha cambiado a Ubuntu, Academia Neon, etc. Ardur, perdón, Linus Min. Bueno, pues, oye. El teclado este tocho. O el otro teclado ahí abajo del ordenador. Está todo como en un rincón. Como si fuera un Tetris encajado. El pedal, que no es para el videojuego del coche o del volante. Que supongo yo para lo de la música. Vemos ahí el Slimboon One AMD Ryzen. Y bueno, el micrófono no se le ha olvidado decírmelo. Pero ya lo digo yo. El micrófono ese que está así. Es un Rode Procaster. Pero yo también lo tengo. También lo tengo. Este Rode Proc mic. Poc mic. Y el Procaster lo tengo dentro de una caja. Creo que se ha olvidado, pero ya lo digo yo. Y bueno, y también vemos que tiene unos paneles para amortiguar el ruido y los ecos y todo eso. Vemos una segunda captura del setup 2. De esta visión, una foto un poco más cerca. Vemos ahí un folio blanco a la derecha. Con la letra de la próxima canción, el próximo hit, el próximo éxito de José GDF. Y bueno, esa preciosa llamada Jala Beringa que yo la tengo, el micrófono. Yo tengo casi todo, casi todo lo que tiene José GDF menos el estilo para hacer música y esas cosas que yo no sé. Pues José, muchas gracias. Muchas gracias, José, por mandarme tu setup. Un grande. José GDF. Y nada, espero verte pronto, que hace mucho que no te vemos el pelo. Siguiente, cuarto participante, el amigo Diego. Diego, Diego, Diego. ¿Dónde dije Diego, Diego, Diego? ¿Qué nos cuenta Diego? Diego tiene aquí una cosa achuchar, achuchar en el sentido de arrejuntar, quiero decir. Arrejuntar, arrejuntar. No lo mismo achuchar que arrejuntar. El setup dice que es un AMD Ryzen 5 2600X con disipador Noctua. Noctua o Noctua, que es Noctua o Noctua. La GPU EVGA, Nvidia Reddick 1060, ahí corre DaVinci Resolve, Regulinci pero corre. La RAM 32GB DDR4 a 3200, almacenamiento SSD NVMe Samsung Pro 980 Pro de 2TB. Echa, Diego, Diego, que no falte. La fuente de alimentación es una R-Watt, R-F-R-A, de 750W, 80W plus GOL. GOL es Spandau Wallet, ¿no? GOL, ne, 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 ne. Esa, Spandau Wallet. El ballet Spandau. el gabinete es un Sharkon el gabinete es la caja o es la fuente de alimentación monitor LG 27 pulgadas 1080 75 horas la conozco la conozco la tuve la tuve, la tuve, la tuve, la tuve la vendí la webcam Logitech Brío es una webcam que te da mucho brío y además tiene tapica para que nadie espille por ahí cositas el teclado mecánico Logitech G443 carbón, que no cabrón ratón Logitech G403 monitores de audio GJBL LSR 375P MK2 cuantas cosas le ponen a los nombres de los aparatos madre de dios audio técnica M40X, otro como José GDF yo tuve los M50X los tengo en el armario micrófono Rode Procaster José a Diego si lo ha dicho, tiene también un Procaster como yo ahí está la caja y como José GDF los grandes tenemos Rode Procaster siempre, siempre, siempre y el soporte de micrófono de un Rode PCA1 Plus este es el PCA1 normal y es el PCA1 Plus que estuve a punto Diego de comprarme el PCA1 Plus pero al final me quedé con el PCA1 me compré otro PCA1 que tengo aquí un PCA1 y tengo otro PCA1 y tengo dos PCA1 y no me compré el PCA1 Plus pero bueno pues, oye, ahí vemos con Linus Ming maravillosa distribución y te falta lo que me falta a mí te falta el aliento la fuerza de la pata la gana de verte el encanto la salsa la luz de tus ojos bueno, te falta para colgar los auriculares he visto yo que venden unas bases en Amazon así y te quitan los auriculares y los colgas porque poner una puntilla la pared está muy fea una callata está muy fea una base hay la gente en la mesa de un tablero ponen también como una callata y un gancho un pincho lo que sea y lo ponen ahí a mí me falta a mí me falta pues Diego muchas gracias por enviarme tu setup ¿qué recuerdos de esa Yamaha? ¿qué recuerdos de esa Yamaha? a mí no me cabe no me cabe ya pero la Yamaha ¿qué quiero decir? no me cabe pero bueno pero mucho es un setup muy recogido quizás falta que los altavoces estén más separados porque veamos aquí a la izquierda de la torre que hay como un giradiscos un tocadiscos falta espacio te falta espacio Diego te falta espacio tira el tabique y quita los dormitorios del niño y pon ahí el set el niño lo manda a cuarto pila no me lo venga Diego muchas gracias el siguiente el quinto Daniel de Vega Daniel de Vega tiene nombre del zorro yo soy el zorro ¿cómo se llamaba? el aristócrata que era el que se convertía en zorro Diego de la Vega o algo parecido el último zorro que hizo Antonio Banderas con Anthony Hawkins Anthony Hawkins bueno ¿qué nos comenta aquí el amigo el amigo un momentito aquí estoy abriendo por eso Daniel de Vega Daniel de Vega madre de Dios esto parece de una película de la naranja mecánica la naranja mecánica esto es categoría aquí hay aquí hay tomate aquí hay tomate madre de Dios qué pedazo de setup qué pedazo de setup y qué descripción más larga yo me voy a como no le mete carrerilla esto me voy a asfixiar leyendo la descripción y si me vais aquí me va a crecer el flequillo mire vamos a leer rápidamente a ver si soy capaz como un daluz de campo que soy leer esto muy rápido dice set up comentarios resolución 1440p frecuencia de 75 ha sido elegida como yo el intercambio para jugar y trabajar en el tamaño 32 elegido la distancia de 90 centímetros qué es lo que tengo yo el mío 90 centímetros que cuando me compré las gafas recuerdo que cuando fui el óptico y me mandó un whatsapp porque yo en aquel momento ya puse whatsapp me dijo a qué distancia pones tú al monitor digo no sé 80 mídelo 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 con qué con un metro venga vale pum 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 digo 90 centímetros y 90 centímetros porque te la tienes que te la tienes que graduar para que tú las gafas digas pum 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 90 centímetros entonces como estas gafas son para cerca y para media pues entonces pues tiene que ver el tema ese oye 400 y pico ahora que me costaron me da broma bueno seguimos no quiero monitores curvos ni yo tampoco por tema yo un curvo una pata de jamón ahí bien con su curvita eso está riquísimo pero es monitor por tema de trabajo que no deforme las líneas de diseño por eso por eso esta disposición de baseable literamente de calidad IPS para que no UPS estos llaman paquetería en el mundial IPS otra cosa para que se vean bien los colores a pesar del ángulo de visión he dedicado mucho tiempo a distanciarme de lo que compra todo el mundo ahora es como yo ahora es como yo yo no me junto con la gente la gente hace cosas no me gusta la gente yo me distancio buscando componentes de sonido leyendo comparativa revista IFI estoy especialmente contento con ello con la tabla Huawei 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 ¿qué dispositivo usaría esto es mío está no la apuesta ¿qué dispositivo usaría Chimo Bayo en México? un Huawei porque Chimo Bayo sabe Huawei estoy especialmente contento con ello con la tabla Huawei manejo Spotify la computadora computadora que no ordenadora aquí se nota aquí se nota la gente la gente dice computadora no ordenadora ni PC computadora porque computa computadora quiero decir leña he de reconocer que para jugar muevo ligeramente los monitores para que queden en V de vendetta no V de los lagartos no V del equipo yo no recomendaría los Sennheiser GSP600 porque se han deteriorado y despegado las esponjas como Bob teclado y ratón satisfecho pero pudieron ser cualquier otro monitores 2x LG 32 QP8800 B32 QHD 2K 75 monitor IPS con USB tipo C y Ergo están soportes incluidos eso está en la foto no me preguntáis dónde pero perdóname nada que es el típico humor amigo Daniel Daniel que te iba a llamar digo madre de Dios que estoy con tantas cosas que me enviáis pero está está en la foto donde está el teclado un Colin Master Storm 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 en inglés hasta ahí llego Tecash Steel Cherry MX Brown solo LED en las cuatro teclas de cursor personalizando con teclas transparentes de metal para ASDW y cursor no me diga lo que sea doble reposa muñeca de madera ratón Kougar 700M cableado que no cabreado el ratón no sé está en serie Sensei Wireless es un ratón Sensei si Sensei Dasei la Pulisela Daniel Chan por dónde iba por dónde iba aquí está alfombrilla Artizan azul oscuro audio un DAC ya saben conversor estos con bajar digital no lógico Denon Denon que no Venon es el malo de Spiderman Dea 300 USB amplificador auriculares los Beyer Dynamic A20 está a punto muchas veces de comprarme unos Beyer Dynamic que tienen muy buena fama de auriculares pero nunca auriculares Grado Labs Alessandro Music Hans GSP 600 para jugar es decir una para jugar y otra para escuchar música y otra para escuchar reggaetón reggaetón solo que tiene esponja de rock es que solo el reggaetón lo destroza todo altavoces Edifier 2.1 Aurora micrófono Tula mic Tula que no Tusa es una Tusa Tula la lámpara piedra natural onis y mármol Madin México mesa madera artesana de pino teñido Madin México silla Hernán Miller Setú Setú mismo todo México todo México aquí Poddata desde que se puede jugar en Linux he apostado solo por este sistema verdivo aunque aún tenga problemas para arrancar Phantom Liberty Star Citizen serán una videojuego la leche pero no tengo ni idea pero bueno la caja es Lian Li está la estantería arriba a la izquierda es el mínimo tamaño exacto de la MSI 6750 XT placa Arrows ITX más Intel 12600K más 32GB de randos por 16 DDR4200 y un SSD de 1TB ay madre de dios se me va aquí medio vídeo la descripción amigo Daniel estás completo por todos lados es que la iluminación me encanta me encanta y los dos monitores que están ahí pegados 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 los tengo puestos yo allí como puedo me encanta la iluminación eso para para grabar un vídeo que te ilumines y la cara bien estaría tú muy guapo me encuentro la mención y ahí la tablet ahí y los DAC de audio y el tablero se ve recio bueno bueno lo pegas un bocado y eso no se rompe te dejas los dientes ahí antes de que se rompa el tabl oye los fondos de pantalla quizás para mí para mí porque me da los ojos pero ojo cada cual a uno cada cual cada cual pues bueno y aquí bueno vamos a ver otra segunda captura que me manda de la torre ahí está hoy la torre la torre la torre tiene mucha pegatina veo Snoopy y veo muchas cosas y Tecate original cerveza Lager ay madre mía pues nada muchas gracias amigo Daniel Vega Daniel Vega por México con esa estupendísima ese estupendísimo setup y esa historia tan larga que hay que hay detrás de los setups seguimos número 6 número 6 con un paisano andaluz granaino granaino de granada de graná aquí alguien que vive en granás le decimos granaino no granadino granaino le quitamos la D este es de los míos de los que tienen el setup en un cocherón en un corralón como yo yo lo tengo aquí en el cuarto de la matanza me comenta el amigo el amigo Emilio el granaino para que sepamos que es de graná Emilio granaino un saludo Emilio PC principal una caja NZXT Manta esta mulácea tiene una manta esta mulácea mulácea Manta placa base MSI Mini ITX procesador Intel i3 4 núcleos de octava generación la RAM 8 GB crucial Ballisti Gaming una gráfica 1050 oye 50 teclado Thalius barato que no Thalia no Thalia no me acuerdo Thalius barato ratón Corsair Harpon RGB monitor 1 Philly y el monitor 2 el 1 el Philly y el 2 el Compact el Compact lo vemos ahí el PC secundario una caja Nosh Hummer SX Hammer Hammer SX como NC Hammer Placa base Asus Micro ATX procedador Pentium G 4400 RAM 8 GB crucial hoy en día mínimo tener 8 GB de RAM es muy crucial algo crucial teclado Hellabs Mecánico Switch Azul RGB Ratón Aerocool Templarius Gaming Templarius y yo digo yo porque le ponga estos nombres Templarius como los antiguos Templarius con la espada de la capucha porque le ponga estos nombres a las compañías las marcas que es que van a ser mejor los ratones que van a jugar mejor que van a apuntar mejor todo eso marketing todo marketing webcam Creative Live K1080 Micro Newer NV800 y el monitor Samsung de 24 son las especificaciones de los dos PC y aquí vemos pues bueno nos manda al amigo Emilio Granahino vemos aquí como ya dije yo pues tiene aquí en el oye está su mesa aquí la otra mesa aquí PC1 PC2 y con sus estanterías ahí mete el coche mete la moto la bus borrasca la bus mini cross la bus cóndor que yo la he tenido por eso digo si tiene su aro de luz y todo para ser su bailecito en TikTok oye pues ojalá yo tuviera tanto sitio ojalá yo tuviera tanto sitio ojalá yo tuviera y aquí arriba a la izquierda se ve lo que el Dragon Ball un póster que pena que no se vea entero bueno pues oye pues ahí está ahí está está bien está bien está bien me encanta sobre todo el espacio el espacio mucho sitio y aquí vemos una toma más cerca de 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 todo y también contigo Emilio pasa la moto porque sabe que a ti te gustan las motos porque ahí mata la moto en la cochera esa la caja esta oye la caja tiene con el bordecito este rojo la tapa hace como si fuera una fiambrera para matar queso está muy bien y una tercera captura que nos manda aquí Emilio donde se ve ahí la carabela el aro de luz para hacer los TikTok el router este lo que sea y bueno y la caja y el micrófono y ahí todo además son son setas que sirven para trabajar de pie son setas que sirven para trabajar de pie y yo tenía que apañarme un motor para elevar el mío porque tanto está sentado me estoy quedando calor pues venga Emilio muchas gracias por enviarme muchas gracias paisano por enviarme tu setup y vamos con el séptimo séptimo y último del hoy y de la cuarta entrega de de esta serie de vídeos llamados mostrando el setup de los suscriptores bueno aquí hay manteca porque me envía me envía me envía nueve fotos vamos a ver las nueve venga vamos a pasarla más rápido una vez que la damos descripción porque si no se nos hace el vídeo muy largo como me pasó en el segundo y así y no curioso tanto largo venga este es del amigo Luis Miguel Luis Miguel me encanta Luis Miguel no temas a la noche no temas a la playa no temas a la lluvia ahora se ha casado la hija Luis Miguel en Grecia creo por ahí bueno este Luis Miguel no es evidentemente el otro no es Luis Miguel el cantante mexicano famoso pero bueno Luis Miguel me dice buenas no sé buenas no sé Luis Miguel cuando me envió esto evidentemente era buenas no sé me gustaría enviarse mi setup por si sirve de inspiración a alguien hombre claro que sí aquí todos tomamos apuntes de todos apuntes de todos se trata de un portátil Dell E7245 gráfica integrada con Federo 38 como viajo bastante me apañé este escritorio Ikea low cost Mickey 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 low cost barato para gente que no sepa inglés como yo y lo he tuneado como ves y así puede usar Melinux como un equipo fijo y portátil tiene perforado el fondo del cajón y añadido un ventilador de base monitor HP con el añadido de un hub USB marca Orico que Orico tiene y ahora chiste maquia malamente es que es lo que se me ocurrió impresora HP en balda deslizante y un switch HDMI para poder alternar entre TTTV y el portátil en monitor por si sirve de inspiración a algunos seguramente le servirá el microstoner yo me compré una vez recomendé una vez toner cuando yo empezaba el podcast hace 15 años y cuando lo probaron me dejaron de hablar y me bloquearon todo así pero hace 15 años el toner ahora ya ha evolucido mucho y el toner ha cambiado y ahora ha cosa de más calidad pero ya hace 15 años cuando la gente probó el toner que yo recomendé se me bloquearon y por qué no vinieron a mi casa a pegarme con un palo pero ya digo eso fue hace 15 años microtoner que así aseguro compatibilidad con linux y lo que hay abajo a la derecha es un 5.1 super low cost no low cost super super low cost que apañé por 10 euros en Wallapop en Wallapop pues bueno aquí tenemos la primera imagen tenemos la primera imagen oye está muy bien está muy bien mini escritorio que ya está muy bien muy limpito todo muy curioso está muy curioso muy curioso sí señor y todo y todo muy bien organizado rato y todo en conjunto en blanco parece que es de Real Madrid todo muy y la silla también es todo es que aclaro que es todo en conjunto ¿no? de Ikea madre mía vemos una segunda captura aquí ya cuando se ve me muero me muero por conocerte no me muero por tener las de eso para cuando me ilumino pero nunca me compro ¿cuándo los pongo ahí congelados? vamos a una tercera captura hay que esta foto sí que se ve bien eso que es una lamparita ay que bien se ve la huéscan que bien se ve que bien se ve muy bien muy bonito me gusta muy bonito me gusta muy bonito me gusta se ve muy bien otra captura el gancho de auriculares lo que yo decía en un set anterior me hace falta un gancho para los auriculares sí me hace falta me hace falta otra foto de otro ángulo que queda muy bien el rinconcito el rinconcito de la alegría el rincón otro el agujero que decía para meter cuidado un agujero el agujero por ahí se puede mirar de todo otra otra capturita la base esa que decía también el agujero ahí se pone portátil y puede poner todo lo que quiera una foto de aquí donde tiene la impresora todo eso un poco más borrosa porque bueno lleva atrás cruzcán por el hombre ya pues el pulso ya no no broma hombre y vemos otra foto que nos enseña eso con la mano tiene la mano un poco más borrosa pero también es humano y nada más así que esto esto sería ya todo por parte de Luis Miguel muchas gracias pues nada gente se me va se me va se me va el tiempo lo siento se me va el tiempo qué decir gracias en esta cuarta parte han participado Roberto Lorite Oliver José GDF Diego Daniel de Vega Emilio Granaíno y Luis Miguel esta ha sido la cuarta y última entrega de Reaccionando al Setup de los suscriptores aquí en San Morejo Gui de momento vamos a dejarlo ya aquí y nada si se me ocurren nuevas ideas en el futuro las estaría comentando muchas gracias a todos por participar de verdad os agradezco de corazón que me hayáis enviado tantas foticos la próxima convocatoria pediré 50 euros a ver si también la misma nada broma gracias a todos espero que os haya gustado he intentado ponerle un poco de chispa mía de ese humor típico mío un poco así un poco tontorrón que es lo gracioso de estos vídeos comentar con esa chispa con esa gracia que supongo yo que tengo al menos yo me hago gracia no sé si lo demás y venga muchas gracias like suscribe etcétera yo es como decía el Christian de Techei decía esto de pedir en los vídeos YouTube suscribe campanita todo esto si YouTube lleva 20 años ya con nosotros qué necesidad de decirlo ya el que viene se suscribe ya pues bueno todavía se sigue diciendo amigo Christian todavía se sigue diciendo muchas gracias de verdad a todos y espero que os hayan gustado esta serie estos cuatro vídeos de Reaccionando a los Satellos Suscriptores y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao de Reaccionando de Reaccionando de Reaccionando de Reaccionando Gracias.